Instituto Ana María Llano Una escuela de puertas abiertas Una escuela comprometida con el hermano más necesitado Una escuela que apuesta a desarrollar lo mejor de cada uno Nuestra misión educativa se inspira en la vida y obra de la Beata Ana María Llaner Queremos una escuela evangelizadora Que ayude a los niños y jóvenes a encontrar en Jesús la vida plena y verdadera Lo más importante de nuestro proyecto educativo como escuela católica Es el anuncio del mensaje evangélico de la persona de Jesús Queremos ser una comunidad en la que todos, niños, jóvenes, adultos, padres, educadores Experimente en la alegría de pertenecer a una familia La familia llaneriana Queremos ser una escuela de puertas abiertas Más inclusiva Que abrace a todos Que favorezca la igualdad de oportunidades Que se aventure al riesgo de optar por los más débiles y desprotegidos Que tiende a incluir Y que enseña a incluir a todos Donde se promueve la apertura y el compromiso con la comunidad Que se construya comunitariamente Con la participación de todos Desde una espiritualidad de comunión Que nos permita trabajar juntos Desde el respeto mutuo El diálogo La tolerancia Y la integración de la diversidad que nos enriquece Para encontrar caminos creativos Que den respuesta a nuestro tiempo desde la educación Contribuyendo de este modo a la construcción de una sociedad más democrática Queremos ser una escuela que apuesta a desarrollar lo mejor de cada uno Donde se atienda a toda la persona en todas sus dimensiones En su realidad total Y procure desarrollar su inteligencia Voluntad Libertad Afectividad Facultades creativas y operativas Sociabilidad Compromiso histórico Y vocación trascendente Promoviendo la formación integral Esto lo hacemos Desde la formación específica Que brindan los docentes En las diversas asignaturas y áreas Y también A través de proyectos Que buscan el desarrollo Y la maduración de la persona total Como lo es el proyecto De educación integral de la sexualidad Y los proyectos sociocomunitarios Que permiten suscitar la motivación Reflexión Desarrollo de acciones solidarias y comunitarias Que tengan a los niños y jóvenes como protagonistas Y les permitan una mirada más comprometida con el otro Y con la realidad desde los valores Queremos ser una escuela comprometida con el hermano más necesitado Que promueva prácticas educativas Cada vez más comprometidas con el otro Y menos individualista Que forma personas No solo instruidas Sino también de generoso corazón Capaces de gustar el bien Y la verdad Y de vivir en comunidad Aportando lo suyo para su bien Y contribuyendo de este modo A la transformación social Desde el compromiso Con los necesitados Con los necesitados Y de vivir en comunidad Y de vivir en comunidad La caridad hecha servicio Quiere ser el distintivo de nuestro estilo educativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!